Hice tantas locuras de amor por él, pero me engañó, quizá me arrepienta de haber hecho muchas cosas por alguien, pero prefiero no dejar de sentir, porque siento que en algún momento todo lo que hagas por alguien valdrá la pena. Amor, si tú decías que me querías, que me amabas, dime por qué, por qué me engañaste, por qué. ¡Como no voy a llorar por tu traición! ¡Como no voy a llorar por ese mal amor! ¡Como no voy a llorar por tu traición! ¡Como no voy a llorar por ese mal amor! ¡Qué tristeza es saber que no me quieres! ¡Ay, qué dolor en mi corazón! ¡Qué tristeza es saber que no me quieres! ¡Ay, qué dolor en mi corazón! ¡Como no voy a llorar por tu traición! Sin tantas ilusiones me hice contigo En nada que es vos, en nada que es vos Es el sentimiento de soledad lindo La voz angelical del registo Para bailar, para gozar, así Cómo no voy a llorar por tu traición Cómo no voy a llorar por ese mal amor Cómo no voy a llorar por tu traición Cómo no voy a llorar por ese mal amor Qué tristeza es saber que no me quieres Ay, qué dolor en mi corazón Qué tristeza es saber que no me quieres Ay, qué dolor en mi corazón Corazoncito no llores más Corazoncito no sufres más Algún día encontrarás que te quieras de verdad Corazoncito no llores más Corazoncito no sufres más Algún día encontrarás que te quieras de verdad Con mucho cariño Para ti hermosa madrina Mirena, Lana, Quiñones Y familia, Lana, Quiñones Nos vamos por Lima Que bailen, que gocen, que gocen, que gocen, que bailen Oye, soledad Gózate, gózate Vladimir Gomero Siempre con Alayla Record Ahora Sigue tú bailando así y así Con los lindos del peru vas a bailar Sigue tú gozando así y así Y con los lindos del peru vas a bailar Sigue tú bailando así y así Con los lindos del peru vas a bailar Sigue tú gozando así y así Y con los lindos del Perú para bailar ¡Sigue el ritmo! Y así nos vamos Por Juan Caio Con mi perrito Jairito Ponce Espinosa ¡Claro que sea hija! ¡Gosa, goza! ¡Soledad! Para Nazario Culca y esposa Azucena Sánchez Sus pequeños Emerson Enio del Culca Por Arroy ¡Soledad! ¡Pati! ¡Soledad! ¡Pamil! ¡Echale, echale, echale!